Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los diálogos ciudadanos enfocados en esta ocasión en la gestión integral del talento humano del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Antes de iniciar, quiero invitar a las personas a que en la parte superior derecha encuentran tres puntos para que puedan activar los subtítulos closed caption. También a través del chat de esta transmisión especial que estamos haciendo por nuestra cuenta de Facebook y Dijer Bogotá. Por favor, pueden hacer allí sus preguntas, inquietudes y al final de esta jornada les responderemos. Antes de darle paso a nuestro director Guillermo Escobar, vamos a ver un video de qué hace. En Bogotá no paramos. Somos una ciudad activa las 24 horas. Donde el comercio, la industria y los servicios incrementan cada vez más generando oportunidades de empleo, educación y crecimiento a todos los ciudadanos. Sin embargo, una ciudad como esta debe ser monitoreada, atendida, pero sobre todo preparada para la atención de las emergencias que se pueden presentar. Es ahí donde el Dijer mitiga y reduce riesgos ante eventuales incidentes que puedan afectar a los ciudadanos del Distrito Capital. Para nosotros, la planeación y el seguimiento son nuestra principal misión. Una premisa que tenemos los 365 días del año, 7 días a la semana y las 24 horas del día. Bogotá te cuida, tú te proteges. Gracias por acompañarnos en los Diálogos Ciudadanos, Gestión Integral del Talento Humano. Vamos con nuestro director Guillermo Escobar Geniero. Muy buenos días a toda la comunidad que se reúne hoy en este espacio del segundo diálogo ciudadano que tenemos con el Dijer. A toda la comunidad que se encuentra conectada, al doctor Manuel Lara de la Aveduría. Y bueno, este es nuestro segundo diálogo ciudadano. Un espacio que hemos venido empezando a generar como preámbulo a nuestro proceso de rendición de cuentas. Y bueno, nuevamente a través de la tecnología. La pandemia hizo que nos actualizáramos en esta era digital. Y nos permite llegar a todas las comunidades a través de la virtualidad. Incluso ahorita que estoy haciendo unos recorridos por algunos lugares de la ciudad que tienen alguna condición de riesgo, pues me permite poder estar de manera paralela en diferentes condiciones que den cuenta de la acción del Dijer frente a la gestión del riesgo en el Distrito Capital. Es muy importante para mí, como director del Dijer, dialogar con ustedes y que conozcan de primera mano las acciones que se llevan a cabo a través de la subdirección corporativa. Hoy tendremos un espacio en el cual vamos a mostrar cómo a través de la misionalidad de la entidad compartimos constantemente con ustedes en los territorios sobre aquellas acciones que generan una gestión integral del riesgo y de prevenir cualquier situación de emergencia o desastre que se pueda llegar a presentar. Hoy, como lo mencionaba, nos reunimos para dialogar sobre la gestión integral de una condición fundamental para el Dijer y es el talento humano de la entidad. Es bien conocido que el factor de éxito de cualquier entidad, de cualquier institución lo constituye su talento humano, las personas que trabajan y que desarrollan cada una de las acciones que redundan en el bienestar de la comunidad y son los que facilitan la gestión y el logro de los objetivos así como los resultados institucionales, satisfaciendo, como lo acabo de mencionar, las necesidades de la ciudadanía en general. Es así como desde el Dijer estamos comprometidos y ejerceremos diariamente nuestras funciones enmarcadas en los valores de servicio público. Con la presentación que a continuación vamos a ver, les queremos mostrar, les queremos dar a conocer todas las herramientas, conocimientos y demás condiciones que hemos venido adelantando para poder ejercer el control social respecto a los temas de interés de cada uno de ustedes y nos fascinaría tener la percepción de cada uno de ustedes en cuanto a las condiciones que el Dijer viene adelantando en esta administración de la alcaldesa Claudia López. No me queda más ni invitarlos para que el próximo 24 de agosto nos acompañen en ese proceso de rendición de cuentas donde daremos a conocer los detalles de nuestra gestión y los logros de nuestra entidad como coordinadora del sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático y como rectora en la política pública de este tema tan importante para la ciudad. Los dejo así pues con los compañeros de la subdirección corporativa quienes adelantarán toda esta presentación agradecer nuevamente a la abeduría que ha estado constantemente de la mano de nosotros para poder lograr esta participación ciudadana. Un abrazo a todos y espero que la jornada sea lo suficientemente adecuada. Ingeniero, muchísimas gracias por esas palabras tan valiosas para la comunidad, por esas indicaciones. Nos encontramos en los diálogos ciudadanos enfocados en la gestión integral del talento humano. Ahora vamos con Manuel Lara Zavala de la abeduría distrital. Manuel, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en esta jornada tan importante para el Dijer. Muy buenos días para todos y para todas, para la abeduría distrital es siempre muy placentero acompañar los procesos que implican el desarrollo de la participación ciudadana. Los procesos que acercan a la ciudadanía a la ejecución de los planes, programas y proyectos dentro de una administración. En esta ocasión, como bien lo decía el señor director, nos encontramos en la convocatoria a un primer diálogo ciudadano sobre el talento humano. Dentro, en el marco del plan de gobierno de la alcaldesa mayor, se planteó mejorar las condiciones para que la ciudadanía pudiera mejorar, perdónenme la redundancia, la interlocución y las acciones con la administración. Desde el Dijer, que es una entidad técnica, se han desarrollado de manera muy seria, muy profesional y muy adecuada a las necesidades de la ciudadanía, estos espacios en donde a través de las instancias de participación con las que cuenta la entidad, se ha mejorado ostensiblemente ese diálogo directo con la ciudadanía. Pues bien, hoy iniciamos el primer diálogo ciudadano con relación a un programa básico en la consolidación de los procesos de participación como es el talento no palanca dentro del accionar que cada entidad tiene desde las oficinas de talento humano. De esta manera, la ciudadanía podrá conocer de primera mano cómo la entidad, en este caso el Dijer, viene gestionando estos temas y cómo los recursos destinados a estos se están distribuyendo. No me queda más que darle el agradecimiento de siempre a todas las personas del Dijer que siempre han mostrado la disposición y sin la cual estos procesos de participación pues no serían lo mismo. Si bien es cierto, aún nos falta mucho en desarrollar los procesos, de mejorar los procesos de participación ciudadana. Estamos dando pasos muy sólidos en procura de esa posibilidad de diálogo cada vez más amplio, más transparente entre ciudadanía y el gobierno distrital. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo dos cosas fundamentales. Por favor, a la ciudadanía que van a encontrar un link en donde necesitamos y queremos y los invitamos muy cordialmente a evaluar este diálogo. Esta evaluación es fundamental tanto para la entidad como para la veeduría para que sepamos la percepción ciudadana de cómo se están desarrollando y cómo están recibiendo esta información. Les recuerdo pues, les recomiendo a las personas del Dijer constantemente la invitación a desarrollar el formulario de evaluación. Por lo pronto, hoy quedamos acompañando este primer diálogo. Muchísimas gracias por todo y bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, es importante la asistencia de la veeduría distrital en este segundo diálogo ciudadano que hace el Dijer esta vez, enfocada en la gestión del talento humano. Así que ahora vamos a darle paso a María Eugenia Tobarzo, directora corporativa, y a su compañera Alejandra Sabino, quienes ahondarán en todo este tema del talento humano, la política de integridad, cómo está organizada la entidad bienvenida. María Eugenia, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un trabajo muy importante como preparatorio para la rendición de cuentas que se realizará el próximo miércoles 24 de agosto. Gracias por acompañarnos y los invito a que, por favor, a través aquí del chat, le den clic al link para que ustedes puedan registrarse. Además, realizar sus preguntas e inquietudes, porque al final de esta jornada tendremos un espacio para responderlas. Bueno, ahora este espacio es suyo, María Eugenia. Muy buenos días. Gracias, Adriana. Buenos días para todos y para todas los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan y a todos los que se conectan en este momento para dialogar un poco sobre el talento humano en el EJ. Entonces, vamos a partir de qué hacemos en el EJER. Nosotros, como EJER, emprendemos acciones y generamos lineamientos para la gestión de desastres y adaptación al cambio climático. ¿Para quién hacemos eso? Para las entidades que conforman el sistema distrital de gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. ¿Para qué hacemos eso? Para proteger a las personas en situación de riesgo y lograr el desarrollo sostenible de Bogotá. Entonces, ahora vamos a ver con quién hacemos eso en la entidad. Estas acciones y esta misión se materializan a través de unas personas. Estamos ubicadas en una estructura organizacional, por ser una entidad de Estado y una entidad organizada. Tenemos, en principio, un consejo directivo, que es la máxima autoridad distrital, de la entidad, distrital y de la entidad. Tenemos a nuestro director general. Contamos con dos oficinas asesoras. Una oficina asesora de planeación, una oficina asesora jurídica. Tenemos tres oficinas que no son asesoras, sino del nivel directivo. La oficina de TIC, o Tecnologías de la Información. Tenemos la oficina de Control Interno y la nueva creada, la oficina de Control Disciplinario Interno. Para ello también tenemos cuatro subdirecciones que lideran, dirigen las acciones. Tres de ellas son misionales, una enfocada al tema del conocimiento del riesgo. La segunda, una subdirección para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. La tercera es la subdirección misional, es la subdirección de manejo de emergencias y desastres. Y tenemos una subdirección corporativa, que es donde se realizan todas las acciones de apoyo y soporte para que esa misión se pueda cumplir. También trabajamos con un modelo de planeación y gestión para todo el Estado, que es el conocido MIPG, donde tenemos unos componentes importantes y que consolidan toda la gestión institucional. La primera, el talento humano, que es considerar el corazón del modelo. El direccionamiento estratégico y planeación, donde nosotros como entidad tenemos que hacer las acciones de planeación, de todos los lineamientos que se tienen que realizar para poder cumplir la misión. También tenemos una tercera, que es la gestión con valores para resultados, que ahí trabajamos básicamente en un componente que se le llama como de la ventanilla hacia afuera y de la ventanilla hacia adentro. La ventanilla hacia afuera es todo lo que tenemos todas las acciones que trabajamos para la atención al ciudadano. De la ventanilla hacia adentro, pues toda la logística y todo lo que se tiene que hacer desde la parte administrativa para poder atender a los ciudadanos y evaluar todo lo que nosotros hacemos, preparar toda esa información. Luego viene un componente que es la evaluación de resultados. Entonces, tomamos toda la información que se genera en los diferentes procesos y tenemos nuestros propios resultados. También tenemos un componente importante, que es la información y comunicación, donde está todo el tema documental y todo el tema de comunicaciones. Gracias a ellos estamos haciendo hoy, permitiendo técnicamente que se realice la transmisión de este diálogo ciudadano y podernos comunicar. La gestión del conocimiento e innovación, que son aquellas actividades que estamos trabajando para mejorar, para innovar y para poder llegar a cumplir o a materializar nuestra misión de una mejor manera. Y finalmente tenemos un sistema de control interno, que es el que cierra el ciclo, donde ahí se evalúa toda la gestión institucional desde los procesos, los resultados y también el nivel disciplinario. Ahora, todas estas personas ubicadas en nuestra estructura organizacional, que trabajamos bajo ese modelo, bajo esas acciones y esos lineamientos que nos da el Estado, a través de la función pública, que fue lo que acabo de explicar, lo desarrollamos a través de unos procesos. Entonces tenemos cuatro niveles de procesos. Tenemos procesos estratégicos, que son cinco, el direccionamiento, las TIC, la gestión del talento humano, que la tenemos como un proceso estratégico, comunicación e información pública y el conocimiento y la innovación. Ese nivel da apoyo y da directrices para que los procesos misioneros que son los que están ubicados dentro del bombillo, que son tres, el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de las emergencias. Para que todo esto se pueda dar, tenemos unos procesos de soporte que hacen la gestión administrativa, la gestión contractual, la gestión jurídica, la gestión financiera, la gestión documental y la atención al ciudadano. Todos estos procesos que acabo de mencionar ayudan y soportan para que la visión se pueda desarrollar y para que los servidores públicos puedan tener. Y finalmente tenemos los procesos de evaluación, que está el control interno a través del proceso de evaluación independiente y el control disciplinario interno, que es el que se encarga de hacer las investigaciones de nivel disciplinario a aquellos servidores públicos que por una u otra razón se requieran realizar. ¿Listo? Bueno, María Eugenia, permíteme un segundo porque ya tenemos varias preguntas de la ciudadanía. A través del correo Diálogo Ciudadano nos enviaron unas preguntas y aquí vamos con la primera. Hola, soy María Jaramillo de la localidad de Usaquén. Quiero saber qué debo hacer para trabajar en el IDGIR. Gracias. Vamos a darle respuesta a esta pregunta. Gracias. Bueno, como esta es una entidad pública y como toda entidad pública, la vinculación o la forma para acceder a un cargo en una entidad pública es a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde allá está el inventario de todas las cargos que en las entidades públicas van quedando vacantes y las personas se pueden inscribir dependiendo de su experticia, su formación y experiencia a un cargo público. Entonces el 80% de los funcionarios del IDGIR se vinculan por mérito a carrera administrativa bajo ese esquema. Otra forma también son los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que en este caso son prácticamente todos los directivos que se vinculan de esa forma. Hay una plataforma para contratistas en la alcaldía mayor que se llama Talento No Palanca y las personas se pueden inscribir y subir sus documentos y toda su información y nosotros podemos, como entidad, hemos consultado y se ha vinculado, pues depende la necesidad de la entidad cuando se requiera. Esta es una entidad realmente pequeña y en este momento tenemos 158 personas de plata. Más adelante explicaremos ese tema. Mario Eugenia, aprovechando el espacio, tenemos una pregunta de otra ciudadana a propósito del tema Talento No Palanca. Mi nombre es Aura Zapata y quiero saber cuántas personas se vincularon a través de la estrategia Talento No Palanca. Bueno, cuando inició este proceso de Talento No Palanca en la alcaldía, el IDGIR de inmediato acogió esa política y en el 2020 hubo la necesidad de 17 personas para ocupar diferentes o para realizar 17 tipos de contratos. Entonces, se vincularon 17 personas a través de este proceso. Para el 2021 se vincularon 11 personas al IDGIR a través de esta plataforma. En lo que había ocurrido en 2022 se contrataron tres personas y pues porque la mayoría, la mayor parte, o sea, el primer semestre prácticamente fue ley de garantías, entonces pues no tuvimos esa contratación directa, que es por la que se hace el proceso de Talento No Palanca. A propósito, María Eugenia, nosotros tenemos una persona vinculada aquí en la entidad, así que es Alejandro Bejarano, a quienes nosotros pudimos preguntarle cómo fue su experiencia aquí en la entidad. Me enteré de la estrategia de Talento No Palanca a través de un familiar que aplicó a esta. Adicionalmente, vía internet también consulté de qué se trataba la estrategia. ¿Qué es la estrategia de Talento No Palanca? Ingresé mis datos a la página de Talento No Palanca hace aproximadamente un año y medio. Después de esto, el instituto ya me contactó y empezamos todo el proceso de admisión. Tuve una entrevista virtual. Después de 15 días, tuve una entrevista presencial y a los dos días siguientes, me solicitaron los documentos e inicié todo el proceso de contratación. La plataforma, desde un principio, es muy clara y dice que la inscripción en esta plataforma no garantiza ningún tipo de vinculación a ninguna entidad del distrito. No hay un tiempo estipulado. En Talento No Palanca son muy claros y esto depende de las necesidades del proyecto y de los institutos. Me parece una excelente práctica. Esto hace que las entidades públicas se vean mucho más transparentes ante la ciudadanía y genera que todas las personas podamos acceder en algún momento a prestar los servicios al distrito. La estrategia Talento No Palanca no corresponde a un concurso de méritos. Los concursos de méritos hacen parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La estrategia Talento No Palanca sí sirve. Invito a toda la ciudadanía a que se inscriba en la plataforma, ingresen sus datos, sus hojas de vida y esperar el llamado de las entidades del distrito que sí cumplen. Listo. Bueno, entonces continuando con esta información para toda la ciudadanía y para todos los que se encuentran conectados. Nuestra gestión del talento humano, ¿qué significa? Significa que tenemos un grupo de personas de diferentes profesiones, de diferentes experticias, ingenieros, geólogos, logísticos, personal de trabajadores sociales, en fin, una cantidad de personas que trabajan o trabajamos para poder dar cumplimiento a esta misión. Y como ya lo explicaba, pues tienen vinculación por el mérito. Gracias a esas personas es que podemos llegar a las localidades, podemos atender a la ciudadanía, recibimos también toda la información de las solicitudes que nos demandan de información. O sea, tenemos unos equipos de trabajo comprometidos, tenemos, gracias a todo ese trabajo que hacen los funcionarios maravillosos que trabajan con nuestra entidad, tenemos una buena productividad, hacemos, pues estamos revisando nuestro cumplimiento de ejecución presupuestal, nuestras metas como van, las solicitudes que ustedes requieren, también las tenemos cuantificadas. Este modelo que les he explicado al comienzo, tiene muchas políticas que mide a todas las entidades públicas. Para el proceso de talento humano, pues tenemos dos políticas a las cuales nos mide. La gestión estratégica del talento humano, es una de las políticas y la otra de la integridad. Para poder nosotros desarrollar todo el tema de gestión del talento humano, pues tenemos cuatro fases. Hacemos la planeación, que es con el plan de desarrollo, con nuestra misión, con todos los compromisos que tenemos y con las personas que trabajamos, pues articulamos eso para hacer una adecuada planeación de cómo vamos a trabajar. Ya teniendo en cuenta eso, tenemos una cadena de valor, cómo ingresan las personas a trabajar, cómo es su permanencia o desarrollo institucional, después de que se vinculan hasta que se retiran, y cómo es ese proceso de retiro, qué hacemos en la entidad. Entonces, para ello, se encuentra con nosotros la funcionaria Alejandra Sabino, que es una profesional de planta, de carrera administrativa, que ingresó por mérito. Ella nos acompaña y nos apoya todo este proceso y les va a explicar cómo es el ingreso, cómo es esa vinculación a la entidad por el tema de la vinculación del servidor público y qué actividades se desarrollan, o sea, ejecutan durante la permanencia del servidor público y cómo es ese retiro. Entonces, Alejandra, ¿cómo te ha parecido? ¿Cuánto llevas a la entidad después de ingresar a la carrera de la institución? Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Eugenia, a toda la comunidad que está presente. Buenos días a todos y a todos. Como mencionaba la doctora, yo me disculpé a carrera administrativa, llevo aproximadamente 7 años dentro del Iger como funcionaria. Bueno, voy a hablarles un poco de cómo es el ingreso a la entidad, cómo se hace nuestra provisión de empleos, cómo se maneja de acuerdo a la normatividad vigente. Para esto hay que tener como una claridad de cuál es el tipo de provisión que nosotros manejamos o que se maneja de acuerdo a la ley. Para las entidades públicas se requieren dos tipos y existen dos tipos de provisiones, las definitivas y las temporales o transitorias. Los empleos que se encuentran en una vacancia definitiva, estos se proveen por medio de traslados, puede ser una causa, puede ser otra causa, porque en otras entidades se hayan sumido empleos y pues hagan un traslado por que nos digan un juez no lo ordene o por mérito. Este mérito, y esto se hace siempre por concurso por la Comisión Nacional de Servicio Civil, ellos realizan el concurso y nos emiten a nosotros las listas de elegibles y de acuerdo a esta lista de elegibles en estricto orden, la entidad se encuentra realizando la provisión de empleos. Les cuento un poco cómo ha sido la historia del IDGER en esa provisión de empleos. En el 2015, el IDGER 2014, el IDGER tenía una planta aproximada de 30 funcionarios, 30 servidores públicos. En el 2015 se amplía esta planta de personal y llega a 157 servidores públicos. De esos 157 sale en el 2016 la convocatoria 431, donde salieron a concurso aproximadamente 130 empleos que se encontraban en esta vacancia definitiva ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Como resultado de esta convocatoria y de esta provisión, se ocuparon alrededor de 110 cargos con personal que se encontraban en ese momento en provisionalidad y otros que venían de afuera por medio. Así poco a poco se ha ido proviendo la planta de personal. Luego llega la convocatoria 410 del 2018, donde se ofertaron los cargos que quedaron en su momento vacantes. Estos están provistos. Hay unas listas que quedan todavía pendientes, pero una lista que queda aún por proveer, que en este momento estamos en los procesos, para terminar con esa lista. El año pasado salió la convocatoria Distrito 4, donde quedaron ya como los últimos cargos que en ese momento teníamos en vacancia definitiva, de los cuales ya tenemos provisto ya el 90% de estos empleos. Estamos en la etapa de planeación de la convocatoria Distrito 5, ya la comisión ya inició nuevamente el proceso, y nosotros hasta la fecha tenemos ofertado 10 cargos en la comisión, ya se encuentran reportados. De aquí a que se salga la convocatoria, pues se pueden producir nuevas vacancias definitivas. Esto es como lo que se realiza en el tema de estas vacancias definitivas. Aún así nosotros también contamos con las vacancias temporales. Estas vacancias temporales se encuentran cuando un funcionario tiene que separarse de su empleo, bien sea por comisiones, bien sea por licencias ordinarias. Entonces esto hace que esta vacante sea provista. Tanto estas vacantes definitivas que tenemos o las vacantes transitorias se proveen por medio de encargos. Los encargos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente, se cumplen unos requisitos para los funcionarios de carrera administrativa. Dentro de la entidad contamos con un lineamiento que se encuentra marcado en la ley y donde los funcionarios deben cumplir los mismos requisitos, que son que están en el empleo anteriormente inferior, no tener ninguna sanción disciplinaria en el año anterior y tener una calificación de evaluación de desempeño y del sobresaliente. En este punto se han provisto estos empleos en encargo, de manera escalonada, van quedando unos y se van proviendo los otros. Listo. Entonces cuéntanos, Alejandra, ahora cuáles son como los pasos o las etapas o las situaciones que se presentan durante la permanencia en Servidor Público de la Empresa. Bueno, durante la permanencia se pueden crear diferentes situaciones administrativas dentro de los servidores públicos. Aquí se maneja para la permanencia, tenemos todo el tema de bienestar, todo el tema de capacitación, la inducción que se les hace, la reinducción que se les hace a todos los funcionarios, su adiestramiento en el puesto de trabajo, pues que es lo que nos garantiza que el funcionario esté de acuerdo y que se sienta satisfecho con la entidad. Es decir, por eso tenemos como conocimiento en la parte de conocimiento institucional, pues esas acciones de inducción y reinducción que debemos tener. También el cumplimiento del servidor público, de unos valores que tiene la entidad arraigados en su código de integridad. Tenemos la información, o sea, todos los documentos que debe proveer y para poder acceder a un permiso, a unas vacaciones, a unas licencias, tiene que cumplir con esos documentos acá. También la administración del talento humano, que es a través de la plataforma que es la que tenemos en el distrito, donde se lleva como todo el historial del talento humano. También los servidores públicos, pues tienen un derecho por ley, que es el de la concertación y negociación colectiva. Nosotros tenemos un sindicato de trabajadores denominado Sintra y Dijer. Ellos pues tienen su total derecho y libertad para asociarse y para hacer peticiones respetuosas con los que trabajamos permanentemente. Sí, frente a eso, efectivamente nosotros como Sistema de Información y Administración del Talento Humano dentro de la entidad, tenemos como varios aplicativos donde tenemos la información de todos los servidores públicos, manejamos un sistema de nómina, manejamos un sistema en enlace con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, como mencionaba la doctora Maruegueña, que es el CIDEAR. Ahí reposa la información de nuestros servidores públicos. La entidad se encarga de validar la información que ahí reposa de su historia laboral y se hace la respectiva verificación. Adicionalmente, como mencionaba, nosotros contamos para la inducción de nuestros servidores públicos y controlamos con un curso, una plataforma virtual, donde una vez ingresa el funcionario, se le invite su enclave y ellos hacen el curso como tal. Adicional a eso, también hacemos unas inducciones, unas reinducciones de manera virtual o presencial, de acuerdo a lo que se establezca en el momento. Sí, bueno, también dentro de esta permanencia, también tenemos todo el tema de gerencia pública, que va dirigido a todos los servidores del libre, normalmente y remoción que pertenecen a la gerencia, a sus directores, a sus oficinas. Para ellos, la idea con este sistema es que ellos, que el nivel gerencial, pues tenga todas las competencias y todos los conocimientos que se requieren para poder liderar todos estos procesos. A la gerencia pública también se les realiza una evaluación de gerentes públicos emitida bajo la metodología de la función pública. Estos acuerdos de gestión los realizan de manera anual, todos los años los gerentes públicos ya son evaluados dentro de los parámetros establecidos. y se mide prácticamente el cumplimiento de metas que ha dado la entidad para la vigencia. Tenemos un plan de capacitación. Este plan de capacitación se realiza de acuerdo a las necesidades y a los diagnósticos que se realizan en la entidad y de acuerdo a esas necesidades se plantean las capacitaciones que se realizan para todo el año. El año pasado se destacaron varias capacitaciones en contraslación, redacción, en fotografía. Estas capacitaciones apuntan directamente a la funcionalidad de la entidad para poder afianzar las competencias de nuestros funcionarios, de nuestros servidores públicos, de nuestro talento humano. También contamos con un plan de bienestar y estímulos. Este plan de bienestar también se realiza bajo un diagnóstico, bajo las necesidades de ir, las necesidades de nuestros servidores públicos, a sus familias. Aquí, en este, el año pasado, se realizaron varias actividades con familia, con los niños, con los niños. Bueno, frente a la gestión del empleo, la entidad, como mencionaba anteriormente, con la gerencia pública, tenemos tres tipos de evaluaciones que se aplican a nuestro personal. Tanto funcionarios como de librelombramiento y remoción o provisionales. Para los de gestión pública, contamos con nuestros acuerdos de gestión. Para los provisionales, nos estudiamos bajo la metodología de la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde tienen los parámetros y nos dan como la línea para evaluar a los servidores públicos. Esta vigencia se realiza. Se unen dos vigencias. Inicia nuestro periodo de evaluación, primero de febrero, y finaliza el 31 de enero la siguiente vigencia. Y dentro de lo que vemos en clima laboral, pescados, agresos, se realiza un estudio de clima laboral. Adicional, dentro de los planes de seguridad y salud del trabajo, también se maneja como tal el tema. Bueno, como ustedes pueden observar, pues son bastantes las actividades que confluyen todo este proceso. Es por eso que nosotros tenemos que tener un plan de acción para este proceso de talento humano, en el cual se formula, basado en cinco rutas que habla el modelo. ¿Qué pretendemos? Pues que se cumpla la ruta a la felicidad, la ruta al crecimiento, la ruta a la calidad, el servicio y el análisis de datos. ¿Qué significa eso? A través de las actividades que desarrollamos del bienestar de los servidores públicos, pues es que haya momentos también agradables, porque en el trabajo se vive muchas horas, entonces es necesario ese tema. En cuanto al crecimiento, pues está enfocado a esos planes de, por un lado, la inducción, la reinducción y los planes, las capacitaciones que se realizan, las sensibilizaciones de los diferentes temas. La ruta a la calidad, nosotros tenemos que trabajar sobre procesos y procedimientos. Los servidores públicos no van a hacer acciones o actividades que no estén en el marco de las normas y que no estén reguladas por la misma entidad. Entonces, trabajamos con unos procedimientos asociados a esos procesos. La ruta del servicio. Entonces, es un enfoque bastante importante que tenemos. Es cómo trabajar de manera conjunta y de la mejor forma para la atención a nuestros ciudadanos, a las personas que nos demandan la información, tanto dentro de la entidad como en las localidades. Y el análisis de datos, pues es cómo todos esos resultados que tengamos buenos o malos, regulares, tenemos que analizarlos para hacer unos planes de mejoramiento que son desarrollados por los mismos servidores públicos para la mejora, continuar el proceso. Alejandra, una vez las personas cumplen su tiempo, ¿cómo es ese retiro de los funcionarios? Bueno, dentro de la entidad, una de las características o de las variables que se presentan con mayor frecuencia son las renuncias regularmente aceptadas o cuando los funcionarios terminan su nombramiento provisional, que pronto no continúan vinculados con el IDG, la lista de elegibles, pues las ocupa a otra persona, pues se produce ahí el retiro o cuando por los mismos funcionarios que se encuentran actualmente en carrera administrativa se van a otras entidades, superar un periodo de prueba en otras entidades y se van en asesos. Entonces, eso es como lo que se ha presentado con mayor frecuencia en el IDG, de acuerdo a unas entrevistas de retiro que se realizan también con las personas en su momento. Cuando se retiran, se les realiza un proceso, se realiza un proceso donde hacen entrega de su cargo, dentro de la entidad, ese procedimiento está estandarizado, se hace una gestión de conocimiento, la idea es que la información quede dentro de nuestras plataformas, dentro de nuestros aplicativos, para que pueda así transferirse a la persona que llega o quede en la entidad como tal. Y lo mismo la gestión de la información, toda la información del funcionario que quede reguardada tanto en los aplicativos de nómina, nóminas y edad, o en sus historias laborales. Entonces, todas esas actividades que hacemos y desarrollamos, pues no quedan sueltas. Todo lo que nosotros hacemos queda documentado, evidenciado, y el Estado, a través de la función pública, hace evaluaciones a las entidades, entre ellas a nosotros, IDGER. ¿Y qué significa eso? Tenemos un formulario que nos envían cada año para que nosotros evaluemos, contestemos. También se realizan unas preguntas a la ciudadanía relacionadas con nuestra gestión, preguntan a las entidades con las que tenemos interacción, como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planificación, en el cumplimiento de objetivos, y entonces nos evalúan año a año. La política estratégica, de gestión estratégica del talento humano, pues, ¿qué evalúa? Lo que les acabo de decir, a los servidores públicos, a las acciones, a las actividades, al comité directivo, y todo lo que hacemos en la medición del clima organizacional. Y todas esas actividades, no las preguntan. Ahí está la calificación, que para el año 2018 hubo una calificación del 65%, en el 2019 una calificación del 94%, y en el 2020 una calificación del 81%, y la última calificación que tenemos es 87.8% de cumplimiento, estamos trabajando para superar esa evaluación en el corrido de este año. También, otra de las políticas que nosotros trabajamos es la política de integridad. La política de integridad, pues, nosotros como entidad tenemos un código, ¿cierto? un código de integridad debidamente validado, tenemos unas, hacemos con los servidores públicos una formación ética para los servidores públicos a través de diferentes capacitaciones que nos brinda, pues, la función pública, servicios civiles, y los nuestros mismos para fortalecer ese tema. Tenemos un sistema de denuncias para que la ciudadanía pueda ingresar a la página web y hay un link y una cortinilla para que puedan denunciar hacia todas nuestras denuncias que tenemos. Trabajamos también con las normas de transparencia que tenemos vigentes y también hacemos unas encuestas para relacionar y poder informar cómo es el Estado. ¿Esto para qué? Porque el Estado lo que pretende, lo que se pretende es que haya un círculo, un triángulo de la confianza que sea entre la administración pública, los ciudadanos y los servidores públicos. que todas estas acciones pues estén encaminadas y que la ciudadanía pues tenga confianza en nuestras entidades y particularmente pues en todas las entidades del Estado que tenemos la obligación de cumplir. La política de integridad también fue evaluada en todos estos años, desde el 2018 tuvimos una calificación de 70, en 2019, 77, en el 2020, 74 y el año pasado tenemos 78. Estamos trabajando fuertemente para desarrollar todas las acciones y superar esta calificación. Entonces, Lizo Aviana, pues creo que hemos podido contar a los ciudadanos que parte de lo que nosotros hacemos pues el tiempo es corto para contar. Nosotros como servidores públicos estamos al servicio de todos los ciudadanos, de todas las personas, de todas las entidades que conforman el sistema y como todos somos personas pues lo que queremos es que ustedes conozcan a nuestros servidores y a nuestro personal. muchas gracias. No, bueno, Eugenia, gracias a ustedes que son las especialistas en este tema de la gestión integral del talento humano. Gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Nos han escrito bastante. Vamos a darle un saludo muy especial a Zulay Barón. Dice, buenos días, gracias por el espacio. Por favor, tengo una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de divulgación y a quién se convocó? Quedo atenta. Bueno, Zulay, este es un espacio dirigido a toda la ciudadanía para que además conozca qué hace el IDGER y cómo trabaja dentro de esta entidad. Así que esto fue una invitación pública a través de nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook IDGER Bogotá y en la página web www.idiger.gov.com Así fue nuestra divulgación de este Encuentro Ciudadano. Además, aprovecho para invitarlos a que se conecten el próximo miércoles 24 de agosto a las 9 de la mañana para la rendición de cuentas 2021. María Eugenia decía que quería andar un poco en el tema de las personas que trabajan aquí en Talento López Palanca, el porcentaje y demás. Bueno, sí, nosotros tenemos unas personas pues ya lo había explicado que en Talento López tomaron en el 2020 fueron vinculadas 17 personas en el 2022 11 en lo que ocurrió en el 2022 3 personas vinculadas a través de esta plataforma Talento López Palanca. Quiero decir que las personas pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus comentarios a través de esta red de Facebook y pues si nos dejan un correo nosotros podemos dar respuesta ese correo en estos días y empezamos eso para que poder responder. Claro que sí, a través de la página web hay un microsite que se llama rendición de cuentas, repito, www.idg.gov.com también nos hace una pregunta a una ciudadana ¿está habilitado el link para los conectados fuera de la actividad? ¿pueden participar? Claro que sí, ahí donde hizo el comentario en la parte de arriba dice le puede dar click a los links además los invito a diligenciarlo por su participación y también para evaluar este diálogo ciudadano que es la evaluación diseñada por la veeduría distrital. También damos un saludo especial a Wilson y Dora agradecemos sus aportes ellos hacen unos temas de exactamente dice los invitamos a estar pendientes de nuestro portal web ahí responderemos sus preguntas porque las preguntas no tienen nada que ver con el tema de hoy que es gestión integral del talento humano pero tenemos cuantos días exactamente hábiles para responderle al señor 10 días 10 días hábiles para que por favor ingrese a nuestra página y allí encontrará la pregunta a su solicitud bueno saludamos a la mesa de trabajo Ciudadela Nueva Castilla que también están acompañándonos hoy en esta transmisión especial a Luz Dari Flores al periódico informativo Nueva Castilla María Ramírez a Nancy Selly a Narda Cristina a Rocky Peñalosa a Jorge Luis Vargas a Jennifer a Rosalba Toro a Tefi Prieto parece que este es un tema muy importante y muy especial para las personas para que conozcan cómo funciona el talento humano en la entidad bueno muchas gracias de esta manera damos por cerrado esta transmisión especial a través de nuestra red social Facebook gracias por acompañarnos y por favor antes de irse diligencie link para que evalúe esta jornada que tuvimos hoy con ustedes que tengan un feliz día nos acompañó Adriana Jiménez gracias María Eugenia y gracias Alejandra gracias